Desde luego nuestro reconocimiento a quienes desarrollan esta labor tan importante en informarle a la ciudadanía, a ser que lo hacen con un gran sentido de responsabilidad, con un gran compromiso, sobre todo con una ética que permite darle objetividad para informar al pueblo de Guerrero, muchas felicidades en ese día tan importante. ¿Algún mensaje para la gente que nos ve en Europa, Estados Unidos y Canadá, que ahí lo han visto, sus informes, sus entrevistas? ¿Qué mensaje a la gente ahora que aspira a ser candidato? Saludo fraterno para todos los guerrerenses y para todos los hermanos que se encuentran fuera de nuestra entidad federativa y para los que estamos en Guerrero, pues invitarles a que ojalá puedan compartir el proyecto tan activo de Nación que representa a Nicanor, Adán y Serrano, Sofío Ramírez Hernández para poder ser candidato al Senado de la República que se divide de este espacio, al pueblo de Guerrero y a lo que representa nuestra propia Nación México. ¿Cómo se esperan las elecciones en este año, señor? Vamos a ganar, somos ganadores, yo traigo seis elecciones consecutivas, eso nos da la confianza. Nosotros somos concepto pueblo y eso no falla. ¿Cuál es su prioridad, señor? ¿Nuestra prioridad? ¿Hay preocupación? No, no creo que la preocupación que debemos tener en este momento es que en 2012 no haya violencia, que en 2012 no haya la inestabilidad social y más que la preocupación, mejor vamos a acercarnos a los buenos deseos, que en las familias guerrerenses prevalezca la armonía, el bienestar, salud y sobre todo, pues que una convivencia entre todos los seres queridos, entre todos los guerreros, felicidades nuevamente a los medios de comunicación con los estudiantes de la República. Gracias. ¡Fabros!